Si me equivoco Te dije adiós y me quedé sin esperanza Deshojando madrugadas Sé que no acepté que de verdad me enamoré Y al alejarme al amor le di la espalda Y ahora tosé, ya me duele la piel Y solamente pienso en volver Porque tú eres todo, todo, todo Te amo tanto pero estoy tan solo Sin tocarte la piel, sin probar de tu miel Enredados en la cama Porque tú eres todo, todo, todo Sin tus besos yo me vuelvo loco Alejarme de ti no me deja vivir Porque tú eres todo, todo para mí Música 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 Sé que no acepté Que de verdad me enamoré Y al alejarme Al amor me di la espalda Y ahora tu ausencia me duele la piel Y solamente pienso en volver Porque tú eres todo, todo, todo Te amo tanto pero estoy tan solo Sin tocarte la piel, sin probar de tu piel Enredados en la cama Porque tú eres todo, todo, todo Sin tus besos yo me vuelvo loco Al alejarme de ti no me deja vivir Porque tú eres todo, todo Porque tú eres todo, todo, todo Te amo tanto pero estoy tan solo Sin tocarte la piel, sin probar de tu piel Enredados en la cama Porque tú eres todo, todo Sin tus besos yo me vuelvo loco Al alejarme de ti no me deja vivir Porque tú eres todo, todo Para mí Para mí Sin tus besos yo me vuelvo loco Sin tus besos yo me vuelvo loco Sin tus besos yo me vuelvo loco